21 países, 3 idiomas, un escenario Vamos a mostrarle al mundo lo increíble que es Latinoamérica Tú puedes hacer historia ¿Quieres ser uno de los elegidos? Te estamos buscando Có vencedores Creo que la esperaban es una forma ¿Puede un circuito Una forma priorita Que Viva no es un concurso, simplemente una celebración de nuestra cultura. Esta es tu oportunidad de ser parte del espectáculo latino más grande del mundo. Esta es tu oportunidad de celebrar tu talento y ser un orgullo para tu país. Si conoces a alguien o si sabes de alguien con un talento extraordinario, queremos saber quiénes son. Queremos que ustedes nos digan a dónde encontrar sus mejores talentos. Sube tu video a youtube.com Visítanos en facebook.com Iremos a buscarte Donde quiera que estés Que Viva Que Viva Que Viva Que Viva means long live Que Viva A heartbeat Que Viva Que Viva Que Viva Iremos a buscarte Que Viva 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 Que Viva